Hemos vuelto con la segunda parte, que viene a ser el unboxing de la colección legendaria de dominios de rap. Está súper bonita la cajita esta, esta me gustó más que la de espada sagrada. Está bonita. Ya, vamos a ver lo que podemos encontrar acá. Acá está el código. Atrás de esto está el código que vamos a sortear en el canal. Un código para el juego que se viene. Hay premio, hay premio. Hay premio, para el que esté más atento. Ya, vamos a abrir primero el... Mira, acá está súper bonito este petá o ptá... Bueno, ese pronuncio es medio raro. La nubis y la pofis. Me hubiese gustado que le hubiesen puesto alguna imagen acá arriba. Están como las dos un poquito fomes arriba. Y abajo está la marca del... Ya, vamos a ver el playmap. El playmap está bien bonito. Unos amigos estaban buscándolo igual este playmap. Así que lo vamos a vender para que... Para que le guste de rap. Yo fanático de rap. Claro. Lo cambiamos entre las pofis. Para que le guste de rap. Vamos a ver... ¡Qué man gota es el! Pon, 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 pon! Acá está el super playmap. La bonita pofis ardiendo ahí en el fuego. Está precioso este playmatch Está muy bonito Se nota que la calidad mejor Porque antes habían hecho otros playmatch Que eran de unas cartas Pero estaba un poquito Me defumé que La visualización de las cartas La habían editado un poquito Para hacerlas calzar en el playmatch Pero aquí la quedó mucho mejor Se ve súper bien la Puffis Eso impresiona la calidad, los colores Sí, súper bonito Para alguien como yo que no conoce de esto Claro, no está súper bien hecho Nada hay que decir de la... Ahí está, está ahí arriba Ya, aquí viene también Similar a lo que teníamos antes Que son Esto Los protectores de Puffis Las diez cartitas Las cartas SP Y tres sobrecitos Y el separador Que esto viene a ser Me parece que esta era la... De Giza No sé si las pirámides de Giza Serán otras cosas Sí, eso son Veamos las cartas que tenían acá Que han sido reeditadas O sea A ver Este yo me acuerdo que lo jugó un amigo A las de Aorus Baraja una carta en juego que no se abre El Anubis Puedes destruir Anubis para elegir un aliado oponente Ese aliado pierde su habilidad y es destruido Apophis Mientras Apophis está en juego Todos los aliados que controlan en juego Pierden su habilidad Todos los demás aliados en juego Pierden su habilidad Cada vez que tu oponente juega una carta Que no sea oro De botar tres cartas de su mazo castillo Carta única Esta carta Es exactamente La habilidad es la misma de la SP Nada más que le cambiaron el coste Que en vez de cinco Ahora cuesta cuatro Y su fuerza En vez de cuatro Ahora es cinco Y le cambiaron la raza En vez de eterno La dejaron como un dragón Ahí está La pirámide de Giza Cuando Giza entra en juego Tus aliados pierden su habilidad Y son barajados Todos los aliados perdón Todos los aliados pierden su habilidad Y son barajados Mientras esté en juego No se pueden jugar aliados En tu fase de vigilia Cualquier jugador puede pagar tres oros Para que uno de sus tótems Se considere un aliado Con fuerza igual a su coste Hasta la fase final Carta única También le regalas habilidades De estas cartas Mira este Está gigante Este nunca lo había visto Imotev Sacerdote De coste cinco Y forzado Cuando Imotev Imotev Entra en juego Nombre una carta Esa carta Y todas sus copias Pierden su habilidad Mientras esta carta Está en juego En tu fase de vigilia Una vez por turno Puedes pagar dos oros Para buscar un tótem En tu mazo castillo O en tu cementerio Y ponerlo en tu mano En respuesta A que esta carta Salga del juego Por una habilidad de oponente Puedes botar tres cartas Para prevenirlo Y esta cartita También ha sido Reeditada En esta de acá Este decía Que No puede ser declarado Atacante Cuando entra en juego Tu oponente Elige seis cartas De su cementerio Y tu oponente Elige seis cartas De tu cementerio Y las baraja En tu mazo castillo Y ahora La carta de SP Cambió Porque tiene Fuerza dos Que es la misma Pero la fuerza O sea Perdón El coste es dos Pero la fuerza cambió Es un guardián Indestarrable Y cuando este leado Entra en juego O cuando este leado Entra en juego Y cuando se ha Declarado bloqueador Si todos los leados Que controla son de raza eterno Baraja hasta seis cartas Objetivos de tu cementerio Así que La habilidad cambió mucho Y está mucho mejor El Ra Mientras Ra Este en juego En tu fase de vigiles Una vez por turno Puedes pagar tres horas Para que tu ponente Pute cinco cartas De su mazo castillo En respuesta a que Ra Se ha destruido O desterrado Puedes desterrar Una carta Para prevenirlo Carta única Acá está El perrito Kerger Creo que se pronuncia así Y Puedes destruir este leado Para subir a la Un aliado Para subir a la mano Un aliado oponente En tu fase de vigiles Si esta carta Está en tu cementerio Puedes pagar tres oro Para ponerle un juego Sin pagar su coste Y esta carta También se fue reeditada En el Ramses II Ahora lo que hace Esto está re bueno Porque mira Tiene fuerza tres O sea Le cortan el coste Tiene el coste tres Y tiene fuerza cuatro Pero la habilidad Que tiene es mucho más agro Mira Tiene furia Y cuando es declarado atacante Tu ponente Bota tantas cartas Como fuerza tenga este leado Y si todo lo que controla Son héroes Este leado Es indestructible Así que está súper bueno Me gustó la edad Y acá Dice que Ramses II No puede ser declarado Bloqueador En tu fase de vigilia Puedes desterrar Una carta Para que Ramses II Sea indestructible E indesterrable Hasta tu próxima fase de vigilia Y en respuesta Que sea bloqueado Puedes elegir Que haga daño Al mazo castillo O ponente Como si no hubiera sido bloqueado Carta única Igual tenía como algo parecido Y esta cartita Que ya viene a ser Jinetas de fuego Está re bonita la carta Jinetas de fuego No puede ser anulado Y tu ponente Es un talismán de coste Y tu ponente Bota tres cartas De su mazo castillo Puedes jugar esta carta En tu cementerio Si lo haces Debes desterrarla Y eso serían Las tres Y esta es la Pophis Que es la que yo voy a utilizar En mi mazo dragón Está súper buena Errante Y los demás aliados En juego Perden su habilidad Y cuando tu ponente Juega una carta Se tiene que botar Tres cartas Así que se hará mucho daño Hasta que se la puedan sacar Además se lo tienen que sacar Con puros talismanes Y ahora vamos a ver Los sobrecitos Ah estos son los protectores Del Del apophis Igual está entre bueno La calidad como De estos protectores Cada vez está Está más mejor Está súper bonita La Pophis Buenita Y ahora vamos a ver ¿Qué nos salen los sobrecitos? Esta es la parte Como Si Esta es la parte Que regalan en el tiempo Lo que más cuesta Es como Eso yo creo Y esto viene como Un extra A ver Esta hermano No la había visto nunca Que hueá Inestructible El portador Tiene una fuerza En tu casa y vigila Una parte Esta es la parte En el portador Puedes portarle un aliado Objetivo Nunca había visto esa arma Y aquí no nos vino nada de especial Nos arriba de eso Que una real Los demás Es Chayita Están bien Chayita Está más triste Este que fue Bueno El otro se Ojalá 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 que venga premiado Este A ver No vino nada Nada bueno En estos tres sobrecitos Pero Aquí lo más rescatable Es la Apophis SP Que al menos Esta fue la que voy a usar yo Pero esta Toda igual Se pueden usar Están rebueno Estas legendarias Estas son las mejores Como las de Dominos de R Y la escartita igual Están súper buenas Así que Eso ha sido todo Vamos a estar sorteando Este código Más adelante Durante La próxima semana O esta semana Junto con un video Así que eso ha sido todo amigos Y Chau Sergio Despídete de nuestros De nuestros fans Hasta pronto amigos Disfruten Chau chau